una tarjeta de cumpleaños espectacular con una tarta de tres pisos seguramente pensarás que es muy complicada hacerla pero si te quedas un minuto con nosotros vas a ver que es muy sencilla qué bonita tarjeta fíjate qué original con esa tarta que es para comérsela vamos a ver entonces cuáles son los materiales que necesitamos una cartulina de color de 18 x 24,5 centímetros papel en blanco puede ser una hoja blanca normal de 14,5 x 21 centímetros una tijera de picos una tijera de ondas una tijera normal un cúter lápiz pegamento borrador y una buena regla vamos entonces a comenzar aunque te estoy dejando el patrón también te voy a enseñar a hacer las marcas para que tú puedas modificar la tarta a tu gusto que le puedas hacer la cantidad de pisos que quieras y los detalles que desees vamos a doblar por la mitad el papel blanco del lado donde está la unión es donde vamos a comenzar a hacer las marcas fíjate que la unión ha quedado hacia mí empezaremos por el piso de abajo haremos las marcas a un centímetro un centímetro 0,7 0,7 y otra vez 1 las hacemos igual un poquito más adelante porque estas marcas van a tener de largo 5 centímetros entonces 11 0,7 0,7 y 1 y unimos tiene que tener exactamente dijimos 5 centímetros vamos a unir la primera y la última a los 5 centímetros sabemos que hasta aquí debemos llegar con las con los cortes y ahora vamos a unir las otras líneas ahora vamos a hacer el piso siguiente va a ser a los 4 centímetros y aquí vamos a hacer una línea a un centímetro 0,7 y 1 centímetro generalmente hacemos más pequeño el del centro que es donde van a ir las ondas o los picos para que nos quede al quedar superpuesto uno sobre el otro queda mucho más bonito hasta aquí el siguiente piso va a ser a los 3 centímetros y el siguiente lo que es son las torrecitas entonces vamos a hacer 2 centímetros de ancho y 3 de largo esto es hasta aquí 3 y 3 y dijimos 2 de alto aquí vamos a hacer las torres las vamos a marcar de la siguiente manera vamos a dividir los 3 centímetros en medio medio 1 y medio y de cada lado en el alto le vamos a poner unos 3 milímetros de esta manera vamos a dibujar las líneas las puedes hacer si quieres a mano porque aquí es donde tenemos que dibujar más o menos tú sabes que la línea pasa por aquí y por aquí vamos a hacer las torrecitas redondeadas levemente aquí es donde vamos a cortar el piso siguiente va a ser también de 3 centímetros de alto perdón de 3 centímetros de ancho y vamos a hacer las marcas a 1 centímetro 0,7 y 1 centímetro 0,7 y 1 y 3 de ancho y aquí por último dibujaremos la vela vamos a poner una vela grande recuerda que no debe llegar hasta arriba te debe quedar un trocito donde va a ir unida la tarjeta ya tenemos todas las marcas estas marcas exactamente son las que como a ti te va a parecer la tarta en el patrón yo de al lado te estoy dejando el dibujo con el tipo de tijera que tú tienes que cortar recto, recto, ondas, picos vamos a comenzar a cortar el primero es un corte recto con la tijera normal siempre pesamos desde abajo tienes que tener cuidado de llegar bien hasta la línea final el siguiente es con nuestra, perdón, recto también porque aquí es en realidad donde comienza la tarta recto, recto, de picos fíjate de empezar el pico justo en el principio que no te quede un pico por la mitad y llegamos justo hasta donde está la línea las siguientes de ondas las ondas tienen que estar hacia abajo la siguiente es recta y va hasta el final hasta los 5 centímetros siguiente de picos siempre ten cuidado de no pasarte del corte es preferible que si te ha quedado un poquito lo termines con la tijera normal para no pasarte el siguiente es de ondas siempre es con las ondas hacia abajo el siguiente es recto aquí es donde vamos a cortar con el cúter solamente este primero lo vamos a poder cortar con la tijera vamos a seguir cortando después haremos el corte con el cúter este es recto de picos recuerda que en el patrón tienes indicado que tipo de corte va como te lo dejé dibujado aquí está en cada uno de los cortes este pedacito lo vamos a terminar con la tijera normal para no pasar y aquí es donde entonces vamos a cortar la vela la cortamos todo por alrededor sin separar el papel ahí tenemos entonces todos los cortes te he enseñado a hacerlo porque suponte que tú quieres hacer más grande la tarjeta pues haces un piso más que tenga un centímetro más y que tenga todos los cortes aquí comienza la tarta que tú quieras si tú quieres puedes hacerle dos pisos de ondas esto es como parte de la decoración ahora lo que vamos a hacer entonces es vamos a hacer los dobleces los dobleces son muy importantes es muy importante que tú tengas en cuenta como los estamos haciendo el primero lo vamos a doblar hasta el final recuerda que esta parte es parte de lo que va pegado a la tarjeta ese primero no lo tocamos este es hasta el final el siguiente va a ir justo hasta uno de los picos hasta el primer pico te va a quedar un poquito más adentro pero fíjate que es muy poquito pero lo tienes que hacer tiene que estar bien marcado el siguiente va otro pico más adentro fíjate lo vamos a doblar justo ahí y este que donde ya termina el piso va a ir doblado hasta el final siguiente piso el primero hasta el final el siguiente va a ir hasta un pico antes hasta el primer pico y el último hasta el final este solamente tiene tres partes este piso las torrecitas van a ir dobladas vamos a hacer primero los cortes con el cúter para que tú veas en este primer corte no vamos a cortar aquí solamente esta parte este entonces como decíamos lo vamos a doblar un poquito antes del final solo un poquito de esta manera y ahora este sí hasta el final queremos que nos quede esta pequeña diferencia para que las torrecitas queden un poquito más adentro no sé si puedes verla bien la diferencia es muy poquita ahora este un poquito más adentro este hasta el final este ya lleva la vela una vez que tenemos bien todos los cortes todos los dobleces hechos vamos entonces a tratar de abrir la tarjeta fíjate que los dobleces han quedado a diferentes alturas como te he explicado que los tenemos que hacer y entonces ahora vamos a ir metiendo este va a ser al revés de la tarjeta no se va a ver vamos a ir sacando hacia afuera vamos a comenzar por abajo sacamos la primer parte tenía que estar hasta el final uno de los dobleces lo vas a tener que voltear para el otro lado entonces por eso lo sacamos así sacamos el siguiente acomodamos aquí el doblez aquí y ya lo tenemos las torrecitas ten en cuenta que un trozo va a quedar pegado a la tarjeta entonces ahora vamos a ver cómo ha quedado la tarjeta cuando la abrimos ahí tenemos la tarjeta fíjate que fácil tienen sus torrecitas, su vela entonces ahora lo único que falta es pegarla en la tarjeta la vamos a doblar por la mitad y vamos a poner el pegamento esto es muy fácil fíjate que la vela la vela esté hacia arriba vamos a poner pegamento todos de un lado lo pegaremos y luego lo pondremos del otro para no liarlo antes de asegurarte que haya quedado bien y entonces si ahora vamos a pegar con más fuerza tenemos que pegar bien todas las partecitas respetando hacia donde hemos metido la tarjeta esto esto va a ayudar que a la hora de abrirse la tarjeta se abra perfectamente entonces ahora del otro lado y ya está la tarjeta terminada lo más bonito de la tarjeta lo más bonito de la tarjeta es que se ven al verse el color por detrás sino también todos los niveles que la tarjeta tiene sus torrecitas, su vela tú también si quieres puedes animarte y ponerle más velas ponerles un número el número de cumpleaños de la persona que cumple los años creo que es una tarjeta que aunque parece muy complicada como tú ves cuando seguimos los pasos es fácil te estoy dejando los patrones toda la idea y bueno especialmente te he enseñado a hacerla para que tú puedas hacer los cambios que quieras espero que te guste esta idea déjanos un like si te ha gustado esta tarjeta y por supuesto si la haces mándanos la foto así la subimos al Facebook nos vemos en la próxima ¡Gracias!